Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike Global Offensive Y bueno, linduras, en el día de hoy estamos nuevamente en Skin Club Como pueden ver, hoy tenemos 250 dolarucos para abrir unas cajitas, jugarnos unas batallas Y quien sabe hablar un poquito de hiderillo Pero antes de arrancar, en el primer link de la descripción, los lleva a Skin Club con un 10% de bonos en su depósito Amigos, si quieren abrir algunas cajitas, jugarse unas batallitas, ya te usape Pero bueno, como pueden ver, hay nuevo evento en Skin Club Ya quedan 22 días para que termine el evento de Poland Así que nosotros estuvimos saliendo algunas cajitas en mi canal de Twitch Así que también puedes ir por ahí, brother Y como pueden ver, estamos en el nivel 11, casi 12 Y si llegamos al nivel 12, nos dan 40 dólares gratis para abrir cajitas Y sacar ese lindo carambit que tanto deseamos Pero bueno, hoy para arrancar, vamos a estar abriendo una cajita Que no es de Counter, es una cajita de Fortnite No sé quién se le ocurrió poner una cajita de Fortnite Pero bueno, vamos a abrirle Esta caja cuesta 30 dólares Y podemos sacar cosas interesantes Ok, vamos a ver si nos da un poquito de profit Por favor, Fortnite, dame la fuerza necesaria Para poder sacar un poquito de profit en esta caja Arrancamos bien el video, arrancamos gan, arrancamos gan, arrancamos gan Con profit, sin profit, se vienen 3, 2, 1 Bueno La hipoeste me servía, la Glock de 17 dólares La verdad que no mucho Pero bueno, claramente esto es una señal para que no juguemos nunca más Fortnite en nuestra vida Pero bueno, vamos a abrir alguna baratita Vamos a abrir una de 6 dólares como para si ustedes van a abrir una caja Esta de 6, a ver qué onda Vamos a abrir 2, así tenemos un poquito más de chance de ganar 12 dólares Y ahora creo que nos toca en esta caja Del evento Made in Poland Se vienen 3, 2, 1 Ay, a ver Ay, a ver Ay, a ver, nos caímos a los pedazos Ya arrancamos mal y ya se me empieza a subir un poquito el pulso Me parece que hoy nos vamos ripiados Pero amigos, tranquilos, no hay que desesperar Vamos a seguir abriendo cajitas Sporty Case La caja del deporte 3 cajas 9 dólares Me tengo que tocar algo, casi o sí 9 dólares ¿Dónde está el profit? No hay chance Es imposible de que no Ya en la tercera, la tercera de las vencidas Sentíamos 3, 2, 1 Bien, un dólar de profit No lo puedo creer Bueno, bien, vamos a jugar unas batallitas Amigos, ya está, me canse Tenemos acá una de 20 dólares Contra el querido Croc Y se viene, amigos De una, la meto de una No me importa nada Se viene, batallita Arrancamos perdiendo fuerte En la lona Nos sacó 10 dólares casi ¡Oh, qué! Sí, ese scout de 22, amigo Me sirve una locura Bien, última caja Ay, qué ojete Por favor, Santiago No las mufes Bien, Santiago Bien Easy win, papá Acá ya Acá ya petardo Vamos a seguir abriendo cajitas baratitas Esta vez de 5 dólares Vamos a abrir 3 Gastamos 15 Y veamos A ver si sale un poquito de profit Balance Battle Case Esta creo que nunca me tocó profit Creo que la abrimos recién ¿No? El Aka me sirve Me parece Mmm Sí Me servía Claro que sí 30 dólares, amigo Ey Bien ahí De 15 a 30 el doble Claro que sí, Santiago Claro que sí Y bueno, amigos Me metí a la batalla épica Batalla épica, amigos Me meto, eh Una caja y de cuchillos A ver quién gana 70 dólares de batalla No es de cuchillos Es de cosas caras Y le gané Le gané dojete, amigo Ay, qué presión Qué presión Me voy a morir de un infarto, eh Igual no hicimos mucho profit O sea, 14 dólares de profit nada más Jodida batalla fue esta, eh Bueno, todavía tenemos 94 dolarucos Para abrir cajitas, amigos Y me sirven Me sirven Vamos a abrir la cover Últimamente la cover no me estuvo tocando mucho profit En lo que viene a ser mi canal de Twitch La estuvimos abriendo bastante Vamos a abrir dos de 14 dólares Ok Gastamos 14 en estas dos cajitas Y vamos a ver si sacamos un poquito de profit He sacado profit con esta caja, eh Pero últimamente me estoy cayendo en los pedazos Por ejemplo, ahora Bueno Me la voy a jugar Voy a abrir de nuevo Voy a abrir de nuevo dos 14 dólares Dale, Santiago, por favor, eh Tiene que ser esta Porque no puede ser A ver Por favor No Está para el filtro este, por favor Factory Tranquilo, tranquilo Que venimos bien Damos en profit Tenemos 208 dólares En nuestro inventario Y 66 Así que Para abrir cajas Así que todavía estamos en profit Tranquilos, amigos No desesperen Por 10 dólares de profit Pero bueno, hey Profit es profit A mí Me sirve una banda Boom Se abre 11 dólares de caja Y se viene, eh Atentos Puedo tocar cajas Puedo tocar armas interesantes En esta caja, eh La Blue Laminate Factory No me sirve No La Blue Laminate me servía Bueno, tranqui, tranqui, tranqui Hoy tengo muchas ganas De abrir cajas baratas Por si es que ustedes quieren Meterse acá en Skin Club Y abrir cajitas Voy a abrir caja DM4 A1S Que vale 4 Vale, voy a abrir 3 Gastamos 12 Y vamos a ver Si sacamos un poquito de profit Si sacamos más de 12 Yo me voy contento, amigos El Lechanticon me servía La Hyperveste también Ay, me parece Nos caímos Nos caímos muy a los pedazos En esta No abran la caja M4 A1S, amigos Que se van a ir ripiadísimos Y bueno, amigos Me la voy a jugar Con la Ultraviolet Case Ok Tenemos más o menos Un 90% 80 Casi 90% De perder en esta caja Lo más probable Es que ripiemos Pero, hey Quién sabe Por ahí tenemos ojete Y sacamos alguna faquita interesante O bueno Nos puede tocar un arma de profit También, ok Depende del estado Pero bueno Nos quedan 40 horas nada más Vamos a abrir estos 20 Es muy jugado O sea, si sacamos muy jugado ¿Por qué te la jugás tanto? Y porque sin arriesgar Uno nunca gana ¿Entendés? Si no arriesgas No ganás Pero un dólar No, amigo Un dólar es muy poco Me pelás Y bueno, amigos Vamos a la batallita Se viene Batallita Arrancamos Perdiendo Pero no importa Somos el de la derecha, amigos Puede ser que Como somos tantos Que le estapa un poquito La camarita Pero no importa Yo les voy avisando Venimos perdiendo Como en la guerra Tranquilos No se preocupen Bien, esta la ganamos Pero no me alcanza el profit Bueno, puede ser que sí No, no, mentira No me alcanza Bien, ese me sirvió Ese de 5 dólares Creo que ganamos con esa, eh Sí, 12 dólares Ganamos 35 Vamos los pibes Y bueno, amigos Nos quedan 11 dólares Nada más para abrir Ya tenemos profit Tenemos 258 Arrancamos con 250 Ok, así que 8 dólares De profit Sacamos Abriendo solamente cajas Pero Vamos a abrir la última Vamos a abrir 11 dólares Abrimos una caja de 11 Y vamos a ver lo que nos toca Amigos A verte Dale, Santiago Por favor, eh No seas manco Y saca profit en esta Star Trek, por favor Que a mí me sirve una locura La WP me sirve La Glock no La WP sí La Glock No, brother Un dólar con 74 Pero bueno, amigos Tranquilos No importa No importa Porque es que estamos En los subgrades Ok Más allá de que hicimos profit O sea que si sacamos todo Por ejemplo Lo que Lo que ganamos Vamos a sacar profit Pero solamente profit De 10 dólares Y si No es mucho Ok Para algunos sí Para algunos no Obviamente Eso depende de cada uno Pero Vamos a intentar De upgradear algunas cositas Vamos a meter skins pedorras Al por 2 Y sacamos una P90 de 12 Por ejemplo Atentos Ojo al piejo se viene El 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, últimamente Con los subgrades No sé que es lo que está pasando Pero Me estoy cayendo bastante A los pedazos Es la verdad Vamos a sacar esta vez El Space Factory Y un de 32 dólares Si SkinClub quiere Y SkinClub me da Últimamente Mi racha en los subgrades No sé que es lo que está pasando Era muy bueno en los subgrades Últimamente me estoy cayendo No sé lo que es lo que está pasando Pero bien Este me sirve Qué tensión Y claramente era derecha No Es que ni siquiera ganaba Bueno, no sé Capaz que sí Pero tocó justo ahí en el medio Complicada situación Bueno amigos Continuemos Tengo ganas de conseguir Un poquito de profit Jugando al por 2 Boludo O sea, estoy teniendo Mucha mala suelta al por 2 Y no sé por qué Boludo Vieron amigos Por un pelo de concha Man Que no gano Por un pelo de concha Literal Ya me está empezando A subir un poquito La temperatura Amigos Porque no puede ser Que no gane nada Al 40% Es una locura Boludo No, 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 no No, por favor No, es que no sé Para qué me la juega el por 5 Si soy un imbécil No me va a tocar el por 5 Santiago O capaz que sí Bien Me voy a tocar el por 5 Ay, qué locura Ahí sí está Santiago Vamos al por 2 Vamos al por 2 Vamos al por 2 Vamos al por 2 Bien, 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 bien Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve O ganamos O perdemos O ganamos O perdemos Santiago Por favor, dale Y nos damos con profit Nos damos con profit Santiago No, Santiago No, no, no Nos caímos al hospital No puede ser Boludo No puede ser Bueno, si damos fuerte Damos fuerte, amigos 91 dólares Al por 2 91 dólares al por 2 177 dólares Chao De la juega Tenemos dos chances Tenemos dos chances Pero teníamos 200 Puse 100 No, ahora que si paramos Nos quedan 100 Pero si ganamos No ganamos nunca Boludo Nunca ganamos 555 dólares Lado derecho Al por 5 La única que ganamos Fue al por 5 Así que tenemos que ganar Esta al por 5 Si sacamos esta Ya está Santiago, ¿entendés? Y ese win En 3, 2, 1 Ya me duele el cuello, amigos No sé por qué Pero tengo un dolor de cuello Tremendo A ver No quiero ni ver, amigo Te lo juro por Dios Y bueno, amigos Última skin Al por 20 La de izquierdo Me pongo la capucha De la victoria Capucha de la victoria Incoming Que locura Que desastre Que desastre Que increíble Y bueno, lindos Por todos que estén trabajando El video de hoy Como pueden ver No siempre sacamos profit A veces nos caemos a los pedazos Primer dedito de skin club En el que Nos vamos Sin un mango Pero bueno, amigos Estas cosas pueden pasar Así que, bueno Tengan cuidado ¿Ok? No siempre ganamos Es más Creo que es la primera vez Que saco profit con las cajas Y no gano con los subgrades Siempre es al revés Siempre es el repito en las cajas Y con los subgrades Gano Y esta vez fue al revés O sea, yo no lo puedo creer Pero bueno, lindos Si les gustó el video No se olviden de dejar un rico like Para estar acá Muchísimos que el video se comparte Y me motiva a mí A seguir día a día con esto Si sos nuevo Te invito a que te suscribas Al canal del video Así que ya somos un poquito más No te olvides de seguirme En todas las redes sociales Están abajo en la descripción Y nada, perro Porque no te olvides Gracias, Tim Nos estaremos viendo En el próximo video Loco De estos coches No se olviden de la gente Arraso grande para todos Y chau, chau ¡Suscríbete al canal!